¡No te creo ni media palabra, wey! ¡Noooo! ¡Hola, my friends! Bienvenidos a el episodio 20 de Mario Kart Wii Grand Prix. Así es, chicos. El día de hoy vamos a continuar con los 150cc, obviamente con Wario, porque hace poco me di cuenta que con Wario no he jugado. Así que vamos a darle su oportunidad, vamos a darle su chancita. Y vamos a probar esta moto, que es una de las que nos conseguimos ya en episodios pasados, que es la Estrella Fugaz. Lo vi bastante bien en sus características, así que dije, pues vamos a probarlo. Y chicos, el día de hoy toca... Estaba leyendo la del nombre de las pistas, perdón. El día de hoy vamos a hacer la Copa Plátano que contiene Tierra Sorbete, Playa Shagai, Ciudad Delfino y Estadio Waluigi. Así que vamos a ver qué tal nos va. Primera carrera, Tierra Sorbete, ya lo sabemos, todo congelado. Los cocos también, supongo. No lo sé. Vamos entonces a ver qué tal nos va. Tres, dos, uno. ¿Y por qué no aceleré? No sé por qué no aceleré. No sé por qué no aceleré. A ver, espérame, me está surgiendo una duda. Me está surgiendo una duda. Ok, ya estamos de vuelta. Perdón, este... No sé por qué, por alguna razón. Dos, uno. Vámonos. A ver si ya empezamos bastante bien. No sé por qué, pero por alguna razón dije... Espérate, no sé por qué pienso que esto ya lo hice, pero pues bueno. Es que ya es la tercera vez que pasamos por esta pista. Y, uy, manito, ok. El derrape es horrible, oye. El derrape de esta moto es horrible. Oh, no. ¿Qué acabo de hacer, oye? Por probar un nuevo vehículo a lo mejor ya me condené. Espero que no. No, Waluigi, no me quites. Hermano, no me quites. Mi posibilidad de ganar. Me voy noveno, güey. Esta moto es horrible. No, manches, loco, no. Y todo por querer probar, y bueno. Vamos a ver qué podemos hacer, y si no, pues voy a tener que reiniciar. No, manches. Mira, no. Me salió el loco dorado, güey. No. Me había salido el loco dorado. Chale, hermanito. Espérate, no, no, no. No me quites nada, no me quites nada. Espérate. Ay, gracias. Vamos a ver si esto funciona. La epilepsia. Bien puesta en la estrella. Aprovechando que tengo la moto de estrella. Pues una epilepsia estelar como que sí funciona. No, manches, güey. Qué horrible está la moto, güey. Qué horrible está mi moto, güey. Les digo la verdad. No creo ganar, güey. Si les soy sincero, no creo ganar, güey. A ver, bien. No, y evades la callampa, güey. ¿Cómo? Tómalo, bestia. ¿Cómo evades la callampa, güey? A ver, vamos cuarto. Bien. Qué bueno que no voy primero. Qué bueno que ahorita... ¿Qué? ¿Cómo evadí ese pingüino? Por Dios. Qué bueno que no voy primero. Por Dios. Voy en primero. Ok. ¿Qué está pasando? Ok. De alguna forma estoy ganando. No entiendo cómo. No. Mi platanito. Todo bien servido. Con la magia de las estrellas, güey. No. Y además servido a la congelada del pingüino. Que tiene buen servicio. Y el pingüino congelado sirve bueno. Sabe bueno. No sirve. Sabe bueno. Ok. Última vuelta, a ver. Ay, no. Ya me están llegando. Ya me están llegando por atrás peligrosamente. A la vez. Se me quiso amenazar, güey. Escuché que me quiso amenazar con un caparazón, güey. Venga, 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 venga. No, voy a por ese plátano. Ese champiñón, esa madre. No sé por qué dije plátano. Ay, no. Espérate, espérate, espérate. Ay, no. Es que se viene acercando el toad, güey. Se viene acercando peligrosamente por atrás. ¡No! ¡Qué mentira, güey! ¡Qué mentira! Venga, todavía podemos. ¡Bien, bien, bien, bien! No, por favor. Venga, por favor, venga, por favor. Venga, 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 venga. Ay, no. Ay, no. No. Venga, bueno, no, por favor. ¡No! No, 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 no. ¡Me niego! ¡Todo! Bueno. Bueno. Segundo, creo... La madre, güey. Che todo, güey. Está fea esta moto, güey. Tercera carrera, la playa de los Shy Guys. Por supuesto, ya que está llegando el verano. ¡Qué asco el verano! Lo único que me gusta del verano es que hay vacaciones, güey, pero hasta ahí, güey. Sinceramente. ¿Ustedes, chicos, qué opinan? A ver, vamos a ver en qué consisten las vacaciones, para que me den su opinión sobre el verano. Dije vacaciones. No sé. Vamos a hablar del verano para ver qué es lo que me den su opinión sobre el verano. El verano consiste en tres partes. La primera parte, vacaciones. La segunda parte, calor. Y la tercera parte... Que te madren con una bala, por supuesto. La tercera parte, o bueno, el tercer punto del verano es que en su mayoría significa salir de viaje. ¿A usted les gusta el verano? A mí no me gusta el verano. Por el simple hecho de que hace calor. Si no hiciese calor, me fascinaría el verano. Pero no. Hace calor. Y están las vacaciones de invierno, que esas las prefiero todavía más. Porque aparte que, pues sí, sales de viaje también. Este, pues, vas a la familia, vas con la familia. Y pues, pues así, oye. Pero la neta, el verano... Concha, odio esta moto, güey. Odio esta moto, güey. Me rebasan con facilidad. No, no, no. Horrible, horrible, horrible. Horrible. Peor... Peor vehículo jamás existido, güey. No, en serio. O sea, bien. Ah, buenísimo. Ok, en cuarto lugar me dieron el... Ah, ok. En cuarto lugar me dieron el... Ok. En cuarto lugar me dieron el caparazón azul, güey. ¿Qué ojetes es este juego? No te creo Ni media palabra, güey No En serio Odio el verano, güey Odio el verano, con más razón odio el verano ¿Qué dice? Te ocurra, güey Gracias Que por sí voy mal Toma Voy mal Muy mal, güey Ya es la última Güey No más, güey, pauso A la chinga La motoculia fea, güey, mejor me voy con la moto Debo usar que así, pinche agresividad Completa, cabrón ¡A huevo! Ya le estaba dando por perdida Esta, güey Por Dios, en serio Manejar este tipo de personajes es horrible, güey Ay, pero bueno Ya tenemos un mejor puesto, señores Tercera carrera La ciudad delfino Y a mi sobrino Se la dedico ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron? Maldito, ¿verdad? Maldita hambre Vámonos, Wario Ok, tercera carrera, por favor Hay que tratar de quedar en un mejor lugar Esta moto me ha estado funcionando un poquito mejor Que la otra cochinada estelar Ni los deseos me cumplió Y Shenlong Mínimo hacía eso Ay, 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 ay Maldita sea Me puse nervioso Toma, qué buena No Güey, 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 güey En serio Solo una tragedia y doceavo Bueno, un ratito en doceavo Pero no más Bala, 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 bala Bueno, ya Esto me sirve, me sirve igual Me sirve igual Me sirve igual Gracias, Diosito Diosito Pero quítate de ahí Maldita sea, güey No No me ayudo en nada Ay, no, no Bien, 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 bien Otra vez Otra vez Bien, 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 bien Métale, turbo Métale, turbo Métale, turbo Métale, turbo Métale, turbo Quítense de encima Bueno, no de encima Pero quítense Ay, no Pero ve ¿Por qué tengo que ser tan lento? Odio los personajes pesados, güey Odio los personajes pesados, güey La única ventaja que tiene ser pesado Es que puedes empujar con facilidad, güey Pero hasta ahí ¿Ven? O sea, bien puedo chocar con alguien Y no me empuja, güey Pero Es lento, güey Lento ¿De qué sirve ser tan pesado, güey? Si no sirve para una chinga, güey No te atrevas No No No, 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 no Por favor, por favor No, 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 no No, 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 no Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias ¡Bien! ¡Eso es todo! ¡Qué buena puntería, Wario! Oye, no me sabía esa ¿Pero dónde quedó tu plátano? ¡No, no, 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 no! ¡Conchito! ¿Qué rayos pasó? ¡Doctor García! ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no le pasó lo mismo a ella? ¡Ay, ay, 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 ay! No vayas a dejar de acelerar Por favor, güey Baby Peach Por favor, no, no Me está dando pelea una bebé, güey ¡Quítate, bebé! ¡Oh, lo bestia, güey! No me demanden por eso Es una carrera Es un videojuego, señores Es un videojuego No pasa nada Empujé unos pixeles con forma de bebé Es lo único que pasó, güey Es lo único que pasó No, güey Los odio a todos Los odio a todos Oh, se golpeó Se golpeó Se golpeó la bebé La BB Peach se golpeó En la jeta Sí, 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 sí Sí, 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 sí En la jeta, en la jeta, en la jeta Dale, 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 dale No te levantes No te levantes No te levantes ¡Bien! No, 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 no Que sea nada más ese Que sea nada más ese Corre, 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 corre ¡Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito, güey! ¿Cómo es posible que me ponga esto así? Vamos con la siguiente Última carrera Estadio de Waluigi Lo siento primito, hermanito Amiguito, lo que sea Pero tengo que ganar en tu pista Tengo que ganar en tu pista, no me odies ¿Qué le hiciste a mi carro? A mi carro A mi moto Waluigi Waluigi, esto no es personal No te lo tomes personal Bien ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mira, no va! ¡Oh, la bestia! ¡Oh, la bestia, oye! Casi me arrolla ese tipo No vi quién era, oye Bueno, obviamente Está hecho bala, pero no mames Bien Bien, bien Bastante, bastante bien, queda un segundo Un segundo, un segundo, bien, bien, bien Vamos, Wario ¡Levanta ese poto, aunque estés pesado, oye! ¡Levanta el poto, hombre! ¡No! ¡No hagas eso! Quédate los plátanos, te protege De buenas hay una pared invisible ahí, oye De buenas hay una pared invisible ahí No, 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 no ¡Bien! Carajo, bien, 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 bien Vamos bien, vamos bien Ay, debí agarrar el ítem Pero no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo Vamos bastante, bastante bien No, 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 no Fuera, fuera Ilegal, ilegal Por supuesto que sí, ilegal Agarramos más ítem Arrebásame, wey, arrebásame Arrebásame, amenaza de muerte, wey Arrebásame, bien, bien, no me arrebásame Pero sí me quiere matriacar, matriacar Me quiere matriacar, wey Es como matraca y matar al mismo tiempo Matriacar ¿Qué pedo con mi vida? Dale, Wario, venga, última vuelta, loco Última vuelta, col... Última vuelta Wey, estoy nervioso, déjenme Última abuela Vamos, última abuela Concha de tu madre, wey Dale, va Va, va, guau 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 Dale, guau Dale, guau Dale, guau No 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 Venga, pues Pero por separado y... No, fueguito, fueguito Gracias Uy Ja, 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 ja Si cayó en la trampa, no mames Ahora sí, vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Bien Vamos bastante bien, loco Bien Eso es todo, pinche guau 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 Señores Hashtag guau Ja, 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 ja See you later, losers Ja, 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 ja Wario, me impresionaste, eh Me impresionaste Ay, ya puedo respirar, conche de tu madre ¿Quién me dio pelea? A ver A ver si es cierto Mario y Baby Peach se lo reconoce Debió estar en segundo, güey Baby Peach debió estar en segundo, no Mario, güey Mario no lo vi en toda la carrera, güey Bueno, cuando estaba en los doceavos y todo Pero ya me entiendo, hombre Ay, no mames, güey Qué, qué horror de... Qué horror de copa, güey Qué horror, güey Pero bueno, ya acabó Tony, ya puedes respirar Uh Qué bonito se siente, eh Qué bonito se siente, señores Ahí está Terminamos la carrera Charanana ¡Felicidades! ¡Doble estrella! ¡Nada mal! ¡Felicidades! ¡Has desbloqueado la copa a hoja en 150cc! Pues chicos, hasta aquí nos vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Serían entretenidos Y si fue así Ya saben, ayúdenme con una manita arriba Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal Por favor, suscríbanse Que tienen más cositas buenísimas Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Y chicos, para el próximo episodio Sí, voy a ir con Mimi Porque me dio... Me dio gana de usar Mimi Y obviamente vamos a hacer la copa hoja Sí, esta vez quiero empezar por abajo Y quiero... Quiero hacer de una vez esta copa Porque siento que me va a ir muy mal Así que chicos, nos vemos entonces para la próxima En la copa hoja Cuídense mucho que yo los quiero ¡Adiós! Última huel ¡Adiós!